Hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Mi nombre es Juan Santa María Cruz. Soy ministro de liberación del estado de Veracruz Médico, específicamente Aguadulce Veracruz, un estado colindando con el estado de Tabasco. Me grato y me he sentido bien de pertenecer a este grupo. Le doy gracias a Dios por participar, por ese privilegio que me ha dado de poder participar con este grupo del hermano Pastor Roger Muñoz. En realidad, le doy gracias a mi Padre Celestial por este privilegio y también a ustedes por verme aceptado en su grupo. Para cualquier liberación, al teléfono WhatsApp, al 923-1200-220, correo electrónico, juansaltamariacruz.com Dios me le bendiga grande y poderosamente. ¡Gracias! ¡Gracias!